Funeral por Ano Arquideh. Los vecinos de Han Yunis toman la calle para despedir a este joven de 21 años muerto por el disparo en la cabeza de un soldado israelí. Es la primera víctima mortal tras el alto del fuego. Envuelto en una bandera de Hamas, el cuerpo es llevado hasta el cementerio del pueblo. El grupo fundamentalista acusa a Israel de violar el alto del fuego firmado hace 48 horas. Nadie quiere perderse un entierro tan importante. Funeral por la primera víctima palestina desde la entrada en vigor del alto del fuego. Los palestinos acusan a Israel de haber violado el acuerdo. El cementerio está repleto y algunos tienen que esperar fuera. Hamada estaba con Ano Arquideh en el momento de los disparos. Asegura que solo querían ver el estado de sus tierras a las que no pueden ir desde el año 2000 porque Israel se lo prohíbe. Esta es la zona del ataque. Israel prohíbe cultivar a menos de 300 metros del muro fronterizo, pero en el nuevo acuerdo se compromete a estudiar el levantamiento de esta prohibición. Han parado los bombardeos, pero sigue habiendo muertos. El recién nacido alto del fuego es frágil y necesitará tiempo para consolidarse.